tur 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 arroba noche arroba no sean bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de una guía de progresión que me la habían pedido bastante bueno, es algo que yo he estado obviando porque yo he hablado muchas veces en directos que hago aquí en youtube sobre mis recomendaciones de cómo empezar a armar Sergente al portable 3 desde la aldea hasta el rango alto en el gremio y yo asumía que la mayoría de la comunidad de mi canal al menos tenía una noción básica de cómo progresar en el juego. Pero visto lo visto preferí hacer un guión rápido de esta guía de progresión de Monster Hunter Portable 3. La verdad es bastante más corta, es mucho más corta, sobre todo porque Portable 3 sólo consta de dos rangos, el bajo y el alto. Así que dicho esto, comencemos de una buena vez. Cuando creemos un nuevo personaje empezaremos siempre haciendo las misiones de la aldea. La verdad es que las misiones de la aldea son consideradas misiones de rango bajo y en estricto rigor no son esenciales para la guía de progresión de Portable 3, por lo que las dejaremos completamente del lado. Salvo por las misiones de dos estrellas, ya que en dicho nivel obtendremos la misión del Gran Yagi. Esta misión es vital hacerla en este momento del juego, ya que podremos farmearla para crearnos el set de Yagi. La armadura de Yagi es una de las armaduras más emblemáticas y más conocidas por la comunidad de la tercera generación en adelante, porque es una de las mejores armaduras para empezar el juego. Apenas tengamos esta armadura, que es subirla a dos estrellas, que directamente después de pasar el tutorial de la aldea, ya podremos ir al gremio y hacer las misiones de rango bajo de este, con la armadura de Yagi propiamente tal. En recomendaciones de armas, yo les recomiendo usar la hacha de espada de hueso. Es contradictoriamente una de las mejores hacha de espada del juego. Ustedes esta hacha de espada solo la tienen que mejorar en la rama de hueso y ya está, no necesitan farmear ningún monstruo para mejorar la hacha de espada. Es solo completar misiones de recolección, así que van a requerir muy poco farmeo en estos primeros rangos. Y es muy importante que se hagan esta hacha de espada, porque nos va a servir durante todo el juego. Así como un paréntesis bastante opcional, podemos seguir avanzando la aldea hasta las 4 estrellas, donde desbloquearemos a la Rathian, donde podremos farmearla para hacernos su set. O en su defecto, avanzar hasta las 5 estrellas para desbloquear al Rattalus y hacernos su set. Ambos sets son bastante útiles y nos van a servir en el gremio. De cualquier manera, tanto la armadura de Rathian como la de Rathalus también se la podrán hacer en el gremio en rango bajo jugando online, así que es como opcional este punto. El rango bajo de Portable 3a en el gremio tiene muy pocas cosas que ofrecer. La verdad es, es simplemente un pequeño paréntesis. Con todo esto hecho, teniendo nuestra armadura de Rathalus de rango bajo, podemos dar pie a el rango alto, en la sala de reunión. Nuevamente, este rango lo pueden afrontar tanto en cooperativo como en solitario. Da igual, con estos consejos pueden hacerlo 100% en solitario. Tanto eso es decir que casi ni van a necesitar ayuda. Apenas seamos rango 4, que es el primer rango del rango alto, vamos a desbloquear al gran yagi, y tendremos dos misiones para cazarlo. Una de estas es el líder de la manada, que es cazar un gran yagi en la isla de día. O es una que se llama amenaza doble, que consiste en cazar dos gran yagi en los llanos de noche. Ambas dos misiones resultan ser muy buenas para farmear el set de rango alto del gran yagi. Y una vez tengamos este set, obviamente habiendo farmeado materiales para mejorar nuestra hacha espada de hueso, que seguimos con esta hacha espada de hueso hasta este punto. No hemos cambiado de arma. Tendremos que subir hasta rango 6. Cuando lleguemos a raza 5 desbloquearemos al ratalos. El ratalos lo vamos a farmear en esta ocasión nuevamente, pero solo por una pieza de su armadura, por el pecho de la armadura de la malla de ratalos S. Que nos requiere 5 escamas de raza los plus, que se obtienen en el rango alto propiamente. Y si tenemos concha raza los 4, también se obtiene en el rango alto. Sincha raza los que se obtiene al romperle sus alas. Y mineral de unión que se obtiene al minar en el bosque inundado o en la isla desierta. Basicamente lo pueden obtener minando. Entre paréntesis yo les recomiendo prepararse. Prepararse para la urgente del rango 6. Que es la de los dos sinogres. Esta misión es legendaria entre la comunidad de Portable 3, porque es una de las misiones más difíciles del juego. Al menos para los novatos. Para lograr completarla necesitan este set. El set de escarabajo. Que nos da un poco de resistencia al trueno. Lo que si realmente, lo que buscamos con la resistencia del trueno, es anular la plaga de trueno. Que si se logra anular con este nivel de resistencia al trueno. Aún así la armadura igual tiene aturdimiento a mitad. Que hace que cuando nos aturda un monstruo, este estado dura menos. Así que igual viene bien. Que la podremos obtener solos con el sub y baja de bichos. Que ocupa 700 puntos de Yukumo para su mejora en la granja. Teniendo esto y haciendo saltos perfectos en el sub y baja, tendremos un porcentaje bastante reducido de obtener mariposa fantasma. Y otros bichos más. Terrible. También hay un porcentaje de probabilidad de obtener esta mariposa con la malla de bichos. Utilizando esencia de escarabajo o la esencia real y miel. A este set lo combinaremos con las duales de la gombi. Estas duales vienen jodidamente bien junto en este set. Aquí las habilidades yo personalmente se las dejo más a su elección. Si tienen un talismán con hielo incrementado, perfecto. O en su defecto si tienen un set con un talismán con experto. También, muy bien, perfecto. En base al amuleto que se hagan, ustedes se pondrán una habilidad u otra. En mi caso, yo tengo un amuleto de abandono temerario al 10, que también de casualidad tenía tapones de oído al nivel 5. El cual me sirvió para completar este set bastante. Bastante. Ustedes de hecho ni requieren el amuleto con tapón de oídos. Como les digo, requieren más que nada el 10 puntos de experto o, en su defecto, hielo incrementado para hacer que este set sea rentable. ¿Por qué experto y no ataque grande? Las duales son armas de ataque rápido, de ataque consecutivo, por lo cual tendremos mayor daño a mayor cantidad de golpes. Y estas son la segunda y única arma que vamos a utilizar, aparte de la hecha de espada de hueso. Ya, yo en mi set al menos lo que tengo puesto es, en la malla, un amuleto de experto más tres de dos ranuras y un adorno de experto de uno, para que me de cuatro puntos de experto en el pecho. En la cintura tengo un amuleto de protección más uno, en las piernas también tengo un amuleto de protección más uno, y nada más. Ustedes de aquí esto lo pueden ir cambiando dependiendo del talisman que tengan. Una vez tengamos este set, todo mamadísimo, podremos completar la misión de los dos sinogres. Bastante fácil. De hecho, les estaré dejando de fondo un gameplay de yo haciendo la misión con esta armadura, para que vean que es 100% legítima mi testimonio. Y ya hemos llegado hasta el rango más alto del juego, y podremos acceder a misiones increíblemente difíciles. Cuando estemos en rango 6, desbloquearemos la misión del Duramboros, que es una de las primeras misióncitas que tenemos en este rango. De Duramboros nos interesará farmearlo bastante, 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 porque ocuparemos hacernos su casco y sus grebas. Para hacernos su casco necesitaremos Cuerno Duramboros Plus, que es el objeto que obtenemos en el rango alto. Necesitaremos Caparazón Duramboros Plus, también que es un objeto de rango bajo, perdón, que también es un objeto de rango alto. Coccy Duramboros y Piel de Bulldrome de rango alto. Para las grebas necesitaremos también Cola Duramboros Plus, Musgo Duramboros Plus, Masa Duramboros, que es la parte de la cola del Duramboros, también de rango alto, y Hueso Monstruo Duro. Este objeto se consigue cazando monstruos como Razalos, Razian, Duramboros mismo, etc. Y la última misión que nos interesa del rango alto para tener nuestro set completo es la misión del Sol Plateado, de cazar un Rátalos Plateado en las cumbres borrascosas de día. El Rátalos Plateado se desbloquea después de matar cien women voladores. Tenemos que cazar entre Rátalos y Razian, Nargacuga y Tigrex. Entre esos monstruos debemos haber cazado un total de cien. Y desbloquearemos la misión de este monstruo. De Rátalos Plateado lo que nos interesa farmear son para hacernos sus brazales y la muslera. Para los brazales necesitaremos Cola Rátalos Plateado, Cola Weverns de Fuego, que se obtiene de este mismo monstruo o de Razian en su defecto, Guerra Weverns de Fuego, que se obtiene de Razalos o Razian en su defecto, y Piedra Lava, que es un mineral que obtenemos en el volcán, en rango alto. Para la muslera necesitaremos Caparazón de Razalos Plateado, Cincharratalos, Placa de Razalos y Bolsa Infernal. Tendríamos ya lo que sería nuestro primer set de rango alto, que es uno de los sets que más recomiendo yo, sobre todo para los que están empezando. Y se trata de este set que les dejaré también en una tarjetita que estará apareciendo ahora mismo en pantalla, que se trata de un set de hacha espada, para la cual utilizaremos, como no, la hacha espada de huesos en su última mejora ya. ¿Qué la podremos hacer? Ya deberíamos poder haberla hecho en este punto, que es la Daedalus, que tiene dos ranuras bastante generosas. Teniendo este set, ya podrían hacer frente al resto del rango alto y al endgame básicamente, de lo que sería intentar hacerse a Amatsu y a Cantor y Ucanlus. Siento yo que es un buen set para eso. Tendrían que mejorarlo, sí, la armadura. Esta sería como la primera armadura que se mejorarían al máximo. Y después les recomendaría intentar farmear las armas de minerales. Aquí ya se los dejo a su elección completamente personal. Nuevamente necesitaremos un talismán de experto al 10, el mismo talismán que habíamos usado en el set anterior, el set de escarabajo S, para hacernos el segundo set y que en este caso sería el último set del juego, que es completamente rátalos plateado con el pecho del rátalos normal. Por eso es tan buena esta pieza. Y las armas de minerales. Ya no confundir las armas de minerales con las armas de excavación, las reliquias perdidas, que se obtienen a partir de las armas oxidadas. Estas armas también nos pueden salir al mirar en el volcán. Se pueden hacer también de base en el herrero, no hay ningún tipo de problema con eso, pero yo les recomiendo que las saquen de minería. Así se ahorran los materiales de creación. Después las mejoran solamente con caldo monstruo, extracto de bicho, esencia de bicho, perdón. Van a estar entretenidos farmeando esta arma, porque en su última mejora nos da unas preciosas tres ranuras. Nuevamente lo que requerimos es un amuleto, un talismán de al menos experto al 10. Al menos experto al 10. Nada más, nada más. El mismo talismán que hemos usado con el set anterior de ropesa barra escarabajo, para derrotar a Sinogre, lo requieren, lo requieren gente. Si no con un amuleto de abandono temerario al 4, igual les sirve. Sin el talismán, con las ranuras y todo, ya tenemos abandono temerario al 10, al menos, al 11. Si le añadimos 4 puntos más de abandono temerario, por ejemplo yo aquí tengo un talismán de más 4, igual tenemos abandono temerario al 2, que esto igual es más que suficiente. Sería una alternativa. Así que nada. Dicho esto, espero que les sirva esta guía, les sea de ayuda. Si es así, no olviden dejarme su buen like y suscribirse para no perderse en mis próximos vídeos. Como siempre les estaré dejando acá abajo en la descripción todos los enlaces relacionados con esta guía que fui mencionando, así también como mis redes sociales para que me sigan y se unan al servidor de Discord que también podrán encontrar acá abajo en la descripción. Ahora sí que sí, dicho esto, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy duros, pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.